Desde el día en que te vi, la vida para mí es de color de rosa. Hoy me siento tan feliz que cualquier tarde gris es de color de rosa. Ni una nube sobre el mar, ni noches por pesar, ni pena que llorar. Todo lo tengo tan solo por ti, pues en tus brazos me encuentro en el cielo. Desde el día en que te vi, la vida conseguí y voy por ti. Hoy me siento tan feliz que cualquier tarde gris es de color de rosa. Ni una nube sobre el mar, ni noches de pesar, ni pena que llorar. Ni pena que llorar. Todo lo tengo tan solo por ti, pues en tus brazos me encuentro en el cielo. Yo desde el día en que te vi, la vida conseguí y fue por ti.